Cada vez las leyes se ponen más estrictas, cada vez nos cuesta más. Explicó esta madre de familia indocumentada, quien vive en Nueva York, una ciudad santuario y lugar que está en la mira de las políticas de la administración Trump para los próximos cuatro años, según afirmó en una entrevista con la cadena NBC, Stephen Miller, consejero de la Casa Blanca. El funcionario se refirió al plan para castigarlas y prohibirlas. Otros puntos fueron que buscan limitar el número de aprobaciones de asilo, ampliar la medida de veto de entrada, implementar controles más estrictos para los solicitantes de visas y nuevos límites a los visados de trabajo. Agenda frente a la cual reaccionó el reverendo Juan Carlos Ruiz, defensor de los derechos de los migrantes. No necesitamos tener un muro físico en la frontera sur porque ya hay un muro virtual en la cual la burocracia, la administración, estas leyes que todavía no se han aceptado como leyes, pero sí hay una retórica de odio, de exclusión. Según el reverendo Ruiz, estas políticas están causando estragos en las comunidades migrantes. Sin embargo, Adolfo Franco, estratega republicano, defiende las políticas de la administración Trump en torno al tema migratorio. Por supuesto que necesitamos y reconocemos, como el presidente lo reconoce muy bien, el apoyo de inmigración, de tener inmigrantes, pero tenerlos de una manera que protege los intereses de las personas que ya viven en este país, latinas, tanto como no latinas, y también la seguridad de Estados Unidos. No podemos poner control de nuestra frontera por muchas razones económicas y también de seguridad nacional. Las medidas, según Miller, pueden ser implementadas por orden ejecutiva, mientras otras serían puestas en manos del Congreso para generar una ley. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.